Claro que sí, véngase para acá. Y bueno, fíjense que está con nosotros Luis Fallas, conferencista aspiracional, obviamente, también para decirnos cómo le hacemos este 2018, que seamos productivos, que nos vaya bien. Y así es tu apellido, ¿verdad? Fallas. Fallas. Luego, para que no andemos fallando, ¿qué tenemos que hacer? Bienvenido. Gracias, de verdad, que un privilegio estar aquí con ustedes. Lo primero que tenemos que hacer en este año 2018 es identificar qué es lo que queremos alcanzar, porque en muchas oportunidades las personas no alcanzan metas, no alcanzan objetivos, porque no se proponen absolutamente nada. Por eso es que realmente la gente fracasa, porque lo quieren, pero no tienen un plan de cómo alcanzarlo. Porque terminamos el año diciendo, ahora sí, viene mi año, quiero un año mucho mejor, y entonces ya vamos, ya estamos al día 15, y todo parece que sigue igual. Claro. Hay una frase que dice, el ser humano no logra lo que quiere, sino lo que se enfoca. Y es por eso, porque la gente se propone año nuevo, vida nueva, y este año va a ser el mejor, pero después de 60 días, la persona vuelve a su estado de comodidad. Y eso no es solamente en nosotros latinoamericanos, eso es a nivel mundial. La gente, por naturaleza, busca el llegar a ese estado de comodidad, el lograr el máximo resultado con el menor esfuerzo posible, pero desafortunadamente así no funciona la vida. En la vida usted va a recibir en base a los esfuerzos que haga. Oye, Luis, ¿y qué pasa? Estamos en enero, y ahorita platicábamos tú y yo, que es justo cuando todos decidimos hacer un cambio de alimentación, hacer ejercicio, o tal vez modificar algo en nosotros. ¿Qué pasa si hay alguien que no ha decidido qué es lo que quiere? O sea, ¿cuál es su meta para este año? Correcto. Yo lo recomiendo, de hecho, en mi libro El Poder de un Sueño, que fue el primer libro que escribí en el año 1998, que recomiendo una dinámica bien práctica, que es levantarse por los próximos 21 días consecutivos y escribir en una hoja de papel qué es exactamente lo que le gustaría a usted hacer el resto de su vida. Lo importante es que cuando uno se va a planificar este propósito de vida, tiene que tener claro de que tiene que hacerlo pensando en que lo podría hacer inclusive, aunque no le pagara. La mayoría de las personas, ¿qué es lo que pasa? Que buscan sus carreras, su profesión, o lo que quieren hacer el resto de su vida, siempre relacionándolo en base a cuánto voy a ganar. Claro. Ahora, fíjate, Luisito, siempre estamos rodeados de gente que es negativa, así como que es la positiva a la que hay que acercarnos, pero siempre están diciendo, no, que el país, entonces las noticias, y esto y lo otro. ¿Qué hacer para que no nos afecte la mala energía y los... La gente tóxica, ¿no? La gente tóxica, que te chupa la energía mal. Claro. ¿Qué hacer? Bueno, yo digo y relaciono en mis conferencias en vivo que nuestra mente es como un jardín y nosotros vamos a cosechar de ella en base a la semilla que plantemos. Nosotros somos los que tenemos que cuidar de ese jardín. ¿Qué clase de información? ¿Qué clase de libros? ¿Qué clase de audios? ¿Cuáles son las personas con las cuales nos estamos asociando? Eso va a influenciar mucho en el resultado de nuestra vida. Hay mucha gente que relaciona la palabra éxito con lo material. ¿Por qué? Pues por lo mismo. La sociedad nos ha influenciado por muchos años que a la medida en que usted tenga es más exitoso. Y la gente cree que el éxito es sinónimo de felicidad, pero no es así. Eso ahí no está la felicidad. No, la felicidad es algo interno. Y muchas veces el problema es que la gente no sabe ni siquiera qué es la felicidad. Y entonces es por eso que puede ser que ya la hayan alcanzado, pero están buscando algo afuera sin saber que ya lo tienen. Claro. ¿Rubrox? Ay, me quedé justamente pensando eso. Nos dijiste entonces, si alguien está ahorita decidiendo que quiere cambiar algo este año, durante 21 días escribir lo que queremos. ¿Los 21 días escribimos lo mismo o lo que nos vaya viniendo? No, usted escribe en una hoja de papel lo que quiera y va a notar que en el cuarto o el quinto día ya deja de escribir algunas cosas que escribió en el primero o en el segundo día hasta que al proceso de los 21 días va a llegar y va a identificar y va a decir, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. O sea, lo escribo, pero ¿qué tengo que hacer para obtenerlo? No, 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 no. Esa es la segunda parte. Lo primero, y por eso es que la gente no alcanza las grandes cosas, porque piensa, relaciona. Esto no lo puedo hacer porque mis posibilidades no están. Primero usted tiene que saber, y yo digo, cuando usted sabe exactamente qué es lo que quiere alcanzar, Dios se encarga de abrirle nuevas puertas para que lo pueda alcanzar. Exacto, ponerlo en un poder superior como cada quien lo concibe y después ponerle acción. Claro, a Dios rogando y con el mazo dando, eso sí. Exactamente. La bajando para lograrlo. Si lo escribo y a ver qué me llega, pues hay que moverse, papá. Exacto. Así es. Muchas gracias, Luisito, muchas gracias, de verdad. Muy importantes tus consejos, sobre todo arrancando el año. Muy bien. Bueno, gallito, ¿pusiste atención? Por supuesto, arranco desde hoy mis 21 días escribiendo y mi mente es un jardín.